Ya está Ya está Sentado Alto ¿Listo, Dios? ¡Ah! No, no va a venir Es de allá de atrás, están aplaudiendo, ¿no? ¿Sí, no? Acá atrás Ah, ya la vici ahí No, bien hecho No, bien hecho No, bien hecho Sentado No avances, no avances Sentado No, no, back, back Back No, no, no Solo sácale la vuelta tú Cuando empiece a hacer eso Sácale la vuelta Y vete al lugar donde estaba Sácale la vuelta Sácale la vuelta Y vente al punto donde lo tenías sentado Ahí dile que se quede Te vas Te vas, te vas Te puedes sentar en esa banca ¿Le hablaste? ¿Para? Tú Junto Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ey, sentado Ey Para que voltee Perfecto Back Levántate 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 Pídeselo Ey Sentado Sentado Ey Ey Sentado Sentado Alt Ey 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 Hey, hey. Ahorita se me muera que empieza la puntura. Allí se lo va usar bien ese. Hey, hey, hey. Hey. Mercado. Hey. Mercado. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Gracias por ver el video.